El movimiento asociativo femenino es uno de los más activos de todo el término municipal de Cartagena y este colectivo fue el que nos pidió que se recuperara Marcha Mujer, que desde el 2019, por la pandemia, se interrumpió. Asumimos un compromiso y hoy hemos cumplido la palabra. Se recupera Marcha Mujer de la mano de todas las asociaciones de mujeres de todo el término municipal de Cartagena. Y esta marcha, aparte de ser una marcha deportiva, es mucho más. Es una marcha solidaria, benéfica y de convivencia, donde las mujeres, una vez más, demuestran que son el motor de la sociedad y las promotoras de los grandes cambios. Y además, esta marcha se va a recordar fondos a beneficio de una fundación, de la Fundación de Enfermedades Raras, Nieman-Pick. Es una enfermedad rara que tiene muy baja incidencia y es precisamente por ese motivo por el que lo ha elegido el colectivo femenino para darle visibilidad y darle ayuda. Y además, están colaborando también empresas con nosotros, como es el Corte Inglés y el Grupo Rivera Hospital Virgen de la Caridad. Es una marcha que en la anterior edición se congregó a más de 600 mujeres y donde este año seguiremos batiendo récord de presencia, de participación, de colaboración y, sobre todo, de solidaridad.